hola amigos de los canarios amigos de youtube como están aquí estamos en otro vídeo más en el aviario aquí me falta poner esta jaulita que tengo de este lado nada más que tengo ahí apartada a esa canaria hoy tocó limpieza de bebederos le lavamos todos los bebederos cambiamos agua y ya si ven aquí el agua está de color azul les administré el ericlor avícola todas las parejitas que ya están incubando terminaron de poner los huevos y ya están incubando les puse este el ericlor avícola es para bastantes enfermedades para combatirlas o ahora para prevenir y se les está dando para prevenir y a las que todavía están poniendo huevos o están construyendo un nido les puse vitaminas es esa agüita amarilla esta viene siendo la vitamina vitafora viene siendo ésta también es muy buena y miren estas como algunas se están haciendo un nido otras empezaron a poner huevos les pusimos ese bebedero con las vitaminas y las que tienen el color azulito moradito son las que ya están incubando o ya terminaron de poner huevos como se me adelantaron y no pude ponerles el ericlor antes de la cría hasta ahorita me dio tiempo y para que no les afecte en la puesta de huevos se las puse por eso a las que ya están las que terminaron así para prevenir enfermedades y ahora que tengan a los pollitos no no les transmiten ninguna enfermedad ya ven que los embuchan y ahí se transmiten varias enfermedades también y es para prevenir ya muchas parejitas ya tienen cuatro o cinco días incubando en otro vídeo les voy a mostrar para ver si los huevitos están fértiles aquí tengo también puro puro macho que me hace falta ponerle unas hembritas me falta que me llegue una jaula de aquí arriba armarla y hacer las últimas parejas que faltan a ver si van quedando les voy a mostrar a las canarias que están echaditas esta es una esta es otra ella está poniendo huevitos esta pareja estaba atrechada se salió arriba tengo otra copetona pero no alcanzo hasta arriba para mostrarles aquí tenemos otra tenemos otra echadita tenemos otra copetona aquí tenemos una roja aquí tenemos otra copetona Aquí tenemos otra nevada roja Aquí tenemos otra rojita Aquí tenemos una nevada Arriba tenemos otra roja Aquí arriba una nevada roja copetona Esta me puso solamente dos huevitos Y no estaban pisados y se los quité Y esperemos en la siguiente hora si sean fértiles Todavía no empieza a poner, ya está construyendo el nido Todavía no entran en celo Las alitas blancas Esta otra No alcancé a grabar pero el macho piso ahorita la hembra Este machito La acabo de pisar ahorita y lleva su segundo huevo que puso Aquí tenemos otra hembra roja achada Aquí tenemos una pareja de blancos Muy bonita la pareja Esta es la que les dije ahorita que la acaba de pisar el macho Esta otra está construyendo el nido Esta pareja ya está incubando También está la canaria Esta le puse apenas el nido hoy Y el material para que empiece Esta pareja también ya tiene vidas echada Aquí tenemos un machito que estaba mudando también Ya le administramos vitaminas Ya está terminando la muda Aquí tenemos otra pareja Como que si quieren la canaria blanca hacer el nido y como que no Pero ahí la llevan Aquí tenemos otro El macho es el blanco recesivo Y la hembra es la de la derecha Blanco dominante Esta parejita que Blanco es friando el nido Esta parejita ya tiene su tercer huevo Blanco recesivo Y aquí tenemos algunos Que tal les falta parejita Vean estos huevitos Son de la blanco recesivo Están diferentes Y de tamaño también Están bastante grandes Y de otro color Si ven Tienen diferentes tonos Y tamaños Y así es como estamos empezando la cría Les voy a mostrar las parejas De este módulo Aquí tenemos los pio vacas Aquí estas empezaron Ahora puso su primer huevo Tenemos otra pio vaca Que también les puso ya su primer huevo Tenemos otra parejita Apenas está construyendo el nido Le cambié el macho Por este Está muy hermoso Aquí los que le mostraba Puros machos que tengo De reserva Ya me falta bajar Subir Como en el Leishman Tengo algunas canarias todavía Me falta hacer Algunas parejitas todavía Aquí tenemos otra pareja De vestido Y le puso también Tienen los huevos Esta apenas les puse el nido hoy Y les puse A estos También les puse El nido hoy Y ya la hembra Ya está metiendo material Este también le puse el nido hoy Y ya está Les puse el nido Pero todavía no empiezan a construir Estamos preparados ya Con el calentón Y hace bastante frío Y este año metimos Un deshumidificador Viene siendo este Elgi Y es automático Se prende y se apaga Es para también no tener tanta humedad Y esté circulando aquí el aire En el aviario Bueno amigos Los dejo Y Continuamos aquí en el aviario Con la cría Mañana voy a tratar de hacerles Un video de Para checar Cuantos huevos Fértiles tienen Las canarias Cuantas parejitas Tienen Los huevos fértiles Miren Ahí está pisando Otro Cenario Que voy a pisar A la hembrita Y ahorita son Como las Ocho Ocho y media Ya les voy a apagar La luz Ahorita También antes de apagar La luz Me aseguro De que las hembras Estén adentro del nido Para poderles apagar La luz Bueno nos vemos Hasta otro video Y cuídenseme mucho Bye